¿El sonido? Gracias. 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 ¿Qué tal me escuchan? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a pasar lista en lo que se van incorporando los compañeros. Todavía por acá, vamos a ver. Ok, nos falta todavía un compañero, pero ya estamos ahí con el cuargo necesario. Bueno, vamos a pasar lista por acá. Comienzo, permítanme. Ok, Alex Ademir Rodríguez Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Andrea Sofía Castro Ibarra. Andrea Sofía. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches, compañero. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ok, todavía en camino. Vamos a ver. Brandon Hardy Quesada Rivera. Claudia Ivania Salazar. Buenas noches. Buenas noches, presente. Ok, Daisy Marisela Domínguez Barantes. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Ayer no vino por la lluvia. Pedí permiso. Ah, vaya. Pero que esté bien, compañero. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Todavía no, no está. Buenas noches, presente. Franklin Josué Ortiz Benítez. Franklin Josué Ortiz Benítez. Ok. Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez. Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez. Todavía no está, por acá. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gaisel Alexandra Meléndez Cardona. Buenas noches, presente. Ok. Hugo Armando Rosal Esperaza. Presente. Ok. Y Dalia Margarita López Argueta. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Presente. Buenas noches a todos. Ok. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí, Lica. Por aquí, vean. Va, chivísimo. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok. Kimber Elizabeth Lemus Ocampo. Presente. Ok. María Racibel Hernández Benítez. Buenas noches, presente. Ok. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail. Creo que todavía no. Ok. Dice presente. Ok. Sara Patricia Barrios Carvallo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel Concepción Sánchez de Cruz. Daniel Concepción. Yarixa Marbella Torres Urbina. Yarixa. Vamos a ver. Creo que no se ha conectado a la compañera. Ok. Bueno. Para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que estén arropados, ¿verdad? Por el frío, ¿verdad? Ahorita, pues, hay un gran frente frío en el país. Sí, sí, pues, igual. La idea es que ustedes, ¿verdad? O todos los compañeros, ¿verdad? Valoren, ¿verdad? El conocimiento, ya que esta ya casi estamos la antepenúltima sesión, ¿verdad? Faltan dos sesiones más. El día de mañana no van a haber clases, ¿verdad? Porque es asueto nacional. El día viernes tengo entendido que no va a haber clases, sino que va a ser hasta el día lunes. Pero en el grupo les van a confirmar, ¿sí? Esa fue la indicación que me brindaron hace dos días, ¿sí? Bueno, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros, pues, ya están un poco cansados, ¿verdad? Por el frío, ¿verdad? Ya tienen, van del trabajo o están llegando, ¿verdad? A casa. Pero hay un compromiso, ¿verdad? ¿Sí? Con nuestra excelencia, con el futuro, con el conocimiento especializado. Y la idea es que con este curso ustedes miren otros escenarios. Miren oportunidades de negocio, empleo. Miren cómo se puede hacer dinero. Ahora las redes sociales es una oficina virtual. Es un epicentro de comercio, ¿sí? Y en específico, Instagram y las stories y el contenido nosotros podemos monetizar ahora, ¿sí? Aunque usted no tenga trabajo o va a buscar trabajo, esto le va a servir de palanca. ¿Qué quiere decir? Le va a servir, por ejemplo, para sobrevivir o hacer dinero extra después de su trabajo. Incluso si tiene un trabajo, bendecido sea, le va a dar opciones, ¿sí? Y eso es lo que queremos nosotros con este curso. Que ustedes le apuesten a lo digital, ¿sí? Y si tienen un poco de miedo, se vayan quitando el miedo, que crean su perfil. Recuerden que es gratuito, pero el contenido, la planificación, los diseños, la estrategia, ustedes la van a colocar o van a pagar a alguien especialista que les ayude en eso, ¿sí? Bueno, entonces con eso pues vamos dejando por ahí, ¿verdad? Voy a proyectar mi pantalla y me confirman, por favor, si visualizan, ¿sí? Sí se ve. Sí. Ok. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Es importante pues la parte digital, es importante la parte de marketing. Y bueno, este curso recuerden que está enfocado en creación de contenido y edición para las Instagram Stories, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la economía digital, pues hay información científica, hay información que ahorita pues es lo que está cambiando el comercio digital, en los nuevos epicentros de comercio local. Y ustedes tienen que subirse a esa ola, ¿sí? Con que las grandes empresas y marcas ya comprendieron que estar en el digital no es una opción, sino que es una necesidad, ustedes pueden aprovechar ese caudal de clientes, ese gran canal de adquisición de clientes. Y muchos dicen, no, las redes sociales son para divertirse. Sí, hasta cierto punto tiene razón. Pero, más allá de divertirnos, ¿verdad? Tenemos la parte de hacer pistola del negocio, ¿sí? Muchas personas, decía mi abuelo biológico, bueno, tienes que ser cachero, o sea, tienes que rebuscarte, o sea, no esperes que alguien te diga, mira, anda, vende, o sea, tírate, o sea, busca las oportunidades. Si estás aquí en la casa, nadie te va a venir a llamar, ¿verdad? Así decía. Pero, como les digo, ese paradigma nosotros tenemos que aplicar, tenemos que buscar las oportunidades. No crean que así a la casa lo van a ir a buscar a menos que ya lo conozcan, ¿verdad? Sí puede ser eso, ¿verdad? A menos que usted sea bastante popular en la internet, ¿verdad? Por las cosas positivas, no por cosas negativas. Entonces, lo van a ir a buscar a la casa, los negocios, ¿sí? Pero recuerde que usted tiene que estar construyendo marca, estar creando un negocio que sea de alto valor para el mercado, para su comunidad, para su cantón, para su ciudad, para su distrito digital. Y esto, como les digo, va a depender de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo les puedo enseñar XYZ estrategias para aumentar la venta. Ya les enseñé cómo hacer eso con la aplicación de la Web3 de GPT y como les digo, ahorita dos personas con esa aplicación, con conocimientos especializados de Instagram Story, están cambiando las reglas del comercio, o sea, las reglas del comercio, cómo se vende a nivel local y también regional, ¿verdad? Dice el compañero Franklin que tenía problemas con Instagram. No se preocupe, compañero, por acá lo tomo nota, ¿sí? Franklin Josué, ¿sí? Ok, bueno. Estamos ya en la última unidad, como les decía, ¿verdad? Ahorita pues estamos en lo que son los últimos dos temas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los enlaces, los enlaces, ¿verdad? Que son estrategias de comunicación y estamos en la última unidad de interacción y llamados a la acción, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de un enlace, ¿sí? Es esto, ¿sí? Vamos a ver o vamos a colocar acá en Google, ¿verdad? Mira mi pantalla. Sí. 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 Ok. Entonces, un enlace es una dirección, ¿sí? Vamos a ver. Un enlace es una, aquí está, ¿verdad? Una URL, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan por acá, espero que me cargue. Sí. Entonces, permítame, permítame, vaya. Visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, un enlace es una dirección en internet, ¿correcto? Que está formada por protocolo, está formada por un dominio o un subdominio, está formado por un TLD, que es una extensión, sea .com, .org, .net, etcétera, etcétera. Está formada por carpeta, páginas y etiquetas, ¿sí? Entonces, esto, ustedes se han de preguntar, pero, ¿puedo yo generar un enlace gratuito en internet? Yo les digo que sí se puede. Entonces, que las redes sociales nos ayudan a crear nuestros propios enlaces en internet, ¿sí? Entonces, y nos ayudan a tener esas direcciones. Bueno, pero, si usted, lo que yo recomiendo como publicista, como analista, al ver oportunidades en las redes sociales, lo mínimo que tiene que tener Daisy, Claudia, Alex, María, Andrea, Sofía, Gloria Isabel, Kimberly Isabel, Salvador. Todos tienen que tener su propia página web, que es una página web en términos de marketing, en Instagram, Story, una página web de su oficina, ¿sí? Ahí van a recibir a los clientes, ¿verdad? Les van a dar agua, pero en vez de darles agua, los van a recibir, ¿sí? Los van, van a ver lo bonito de qué ordenada tiene la oficina, ¿sí? Van a ver el profesionalismo de ese, de esa persona que ustedes van a contactar. Entonces, hay un concepto que se llama dominio, un dominio es la dirección que usted va a comprar en la internet, ¿sí? Ese dominio es la, por ejemplo, yo digo, voy a hacer la tienda daisy, daisy.com, ¿sí? Entonces, daisy.com es un nombre que yo lo voy a comprar para que mi página web tenga esa identificación, tenga ese distintivo, ese nombre en todo el epicentro del internet, ¿sí? Entonces, el dominio, los dominios valen 12 dólares, en algunos sitios son más baratos, pero valen 12 dólares, ¿sí? El dominio, como les digo, es la dirección, ¿sí? La URL o la arquitectura, así como decía acá, ¿verdad? Entonces, y tenemos otro punto que es el hosting. El hosting es donde se almacena el espacio virtual en disco duro donde, o el servidor donde está almacenado nuestros datos, ¿sí? Pero, ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué estamos hablando de URL y todo eso? Porque nosotros, si queremos que Instagram nos sirva para hacer dinero, nosotros tenemos que tener nuestra oficina virtual. Entonces, ustedes se han de preguntar, pero es que eso es una gran inversión, eso es para los ricos y que están caros los frijoles. Entonces, depende, ¿sí? Recuerden que es una inversión, ¿sí? Inversionistas tienen que ser ustedes, como publicistas, asesores comerciales, emprendedores, colaboradores, empleados que trabajan en el marketing digital. Ustedes son inversionistas. Cualquiera, cualquier otra persona que le diga lo contrario no sabe de marketing con el respeto que se merecen, ¿sí? No saben de marketing. La gente dice, no, es que es un gasto. No, usted va a invertir para recuperar ese dinero, multiplicarlo por 3, por 4, por 10 y esa es su ganancia, ¿sí? Entonces, yo recomiendo esta página, se llama marcaria.com. ¿Qué hace Marcaria? Marcaria es un proveedor de servicios de hosting y dominio donde usted puede cotizar. Yo he trabajado varios años, tengo quizás como 20 años de trabajar con este servidor y se mantiene súper bueno. Si usted visualiza, ¿verdad? Acá dice que en Windows vale 165 en dólares. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner aguacates.com, ¿verdad? Aguacates.com. Vamos a ver cuánto cuesta aguacates.com porque esto lo vamos a redirigir o lo vamos a linkear con LinkedIn, ¿sí? Si mira, aguacates.com ya lo compraron alguien, ¿verdad? Vale, vamos a ver otro sitio, por ejemplo, vamos a poner cafetería, cafetería Lozano, vamos a ver. Ahora, si existe, lo vamos al buscador, por acá, tarán. Y cafetería Lozano.com dice que vale, creo que son precios en euros, ¿verdad? Correcto, ¿sí? Entonces son 13 euros, ¿verdad? En dólares, no sé cuánto es, ¿verdad? Pero, vamos a ver si puedo cambiar la moneda, creo que no. Vale, pero si ustedes miran por el sitio, este es un proveedor y aquí estoy cotizando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Como les digo, tienen que invertir en su propia oficina digital, que sería su página web, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren soporte, acá tienen una, solo que ahorita no están disponibles las personas de soporte, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pues sí, miren, creo que sí están disponibles. Vamos a ver. Pedro Pablo, ¿sí? Y esto, como les digo, les va a servir, ¿verdad? Vamos a ver. Pedro Pablo. Pedro Pablo, 12, arroba gmail.com Ahorita lo vamos a hacer con un correo simulado para que miren cómo se cotiza. Y si ustedes miran, me está atendiendo un chat. Esta es una persona real, ¿verdad? No crean que no es real, ¿verdad? ¿Sí? Y acá le voy a poner, hola, hola estimada. Me gustaría saber, me gustaría saber el precio en dólares de un dominio.com y el precio en dólares de un hosting. Recuerden que el hosting es el espacio digital, es el espacio en disco duro, CSD, disco mecánico, donde se almacena la información, las fotos, se va a almacenar lo que es la aplicación o lo que es su página web, ¿sí? Y acá estoy cotizando el precio en dólares de un hosting y quiero saber si puedo almacenar más de un sitio web en el hosting. Entonces, acá yo lo que estoy es cotizando, estoy haciendo negocio, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan por ahí, ahorita no ha contestado, pero ya va a contestar la señorita, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque aquí dice el manual, miren, vamos por acá, ¿verdad? La antepenúltima clase dice, ¿verdad? Y dice, vamos a ver, llegué en diciembre, permítanme acá, ¿sí? Estamos en estrategias para motivar a la audiencia. No, permítanme, no es este tema, permítanme. Es que son dos temas, parece, ¿verdad? Pero por acá está, miren. Incorporación de enlaces, Skype app, para dirigir el tráfico, ¿sí? Entonces, hacer un enlace no crea que es solo por hacerlo, no, sino que lleva a su lógica, ¿sí? Todavía no me ha contestado, vamos a esperar otro momento. Y como les menciono, ¿verdad? En lo que contesta la señorita, esperemos que sí conteste, porque queremos, aquí está contestando, miren. Si ustedes visualizan, miren, acá, esto es una cotización en tiempo real, ¿verdad? ¿Sí, miren? Estos puntitos es que está escribiendo, es una persona como un call center, ¿verdad, sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que vamos a invertir. Ustedes van a ser inversionistas digitales, asesores digitales de sus clientes. Y ustedes tienen que conocer en qué, con cómo van a, o sea, en qué variables van a jugar. Entonces, y aquí la señorita, yo lo que tengo es dudas, porque son precios en euros. Entonces, les estoy preguntando cuánto vale, por ejemplo, aguacate, por ejemplo, cafeterialosano.com. O sea, ese es el nombre, ¿sí? Entonces, si yo quiero ocupar enlaces para, por ejemplo, para vender en mi página web, ya sea si tengo una landing page, una website, un site project, si tengo una aplicación móvil, yo tengo que comprar este servicio. Y ahorita lo que estoy es cotizando, ¿sí? Porque miren que ustedes, que no es algo complicado, no, sino que es algo interactivo, ¿sí? entonces, y esto como les digo yo quiero que el día de mañana ¿verdad? no mañana no bien decir que el día de mañana hipotéticamente hablando de un futuro lógico probable, ustedes tengan su propia página web donde puedan vender si ustedes miran por acá acá me está respondiendo, dice que el precio de registredominio.com es de 14 dólares al año ya subió 2 dólares, antes estaba 12 pero ha subido los precios son 2 dólares, pero no es una inversión si dividen 14 dólares entre un año, ¿verdad? les va a salir como un dólar y fichas entonces, y acá me manda el precio de los hosting y dominio entonces, y vamos a ver que dice la señorita, si ve acá me está dando, por ejemplo el plan en Linux si, y acá me da el plan en Windows vamos a ver vamos a ver plan para Windows entonces vale aproximadamente antes valía 185 dólares dólares el año pero creería yo que vamos a ver cuánto se mantiene si se mantiene vamos a ver 12 meses por 14 14 meses por tanto en euros perdón, vamos a ver y acá yo voy a preguntar voy a hacer una contra-argumentación ¿verdad? dice cantidad de dominio soportado el dominio el hosting lo voy a colocar el hosting el hosting vale el hosting vale 185 285 dólares el año para Windows porque para o sea para manejarlo del sistema Windows o el sistema operativo Windows y acá voy a hacer otra pregunta ¿sí? porque recuerden por ejemplo si ustedes van a hacer una página web van a tener enlace ¿verdad? como esto así dice la clase entonces ustedes tienen que tener como les digo su propia página web su propio sitio donde hagan su propio comercio digital ¿sí? entonces ¿en qué página pueden encontrar plantillas gratuitas para uso comercial y no comercial Templatemo así se llama templatemo.com acá por ejemplo lo que hace es que baja esos baja esas plantillas que le van a salir por acá y las vamos a transformar vamos a contratar un freelance que le va a cobrar entre 100 dólares 200 dólares 300 pero va a depender como les digo entonces la mejor inversión que pueden hacer ustedes es tener su propia página web y pueden ustedes pueden después de clase ver la plantilla que más les guste y ya pueden ir teniendo una idea de qué es lo que van a o sea van a trabajar a futuro también otra página que se llama TeimeWagon entonces esta página lo que hace son plantillas gratuitas para uso comercial y no comercial ¿qué quiere decir? que si usted está lanzándose para una para vender pupusas para vender algo en la colonia usted puede ocupar esta plantilla y es gratuita pero como le digo y acá le estoy haciendo una contrarrecomendación cuando nosotros contratamos un servicio de un enlace o queremos generar nuestra propia página web porque el manual dice que tenemos que crear enlaces relevantes pero ¿cómo creamos enlaces relevantes? teniendo nuestro sitio web teniendo nuestros propios enlaces o nuestros propios activos digitales ¿ok? entonces y acá todavía no me contesta la señorita y acá le voy a hacer otra pregunta ¿verdad? ¿sí? PHP vamos a ver PHP y esta es la tecnología en la que están hechos las plantillas que vamos a utilizar ¿sí? PHP Javascript Javascript y HTML y CSS lo soporta su servidor lo soporta su servidor ¿sí? y acá le hice dos preguntas ¿sí? entonces esta es la tecnología o o o lo que está hecha las plantillas entonces si yo quiero tener un producto exitoso en el mercado el el éxito va a depender también de la calidad la calidad va a depender de lo que usted quiera si usted quiere algo rápido puede ocupar una algo de un wordpress que es como plugins o ocupar plantilla yo sé la idea de comprar una ocupar una plantilla y por detrás le pone ahí ¿verdad? una automatización ¿verdad? para hacer esto lo más lo más económico posible pero como les digo no todas las personas ¿verdad? miran esto como una inversión dicen ¿para qué voy a tener eso ¿verdad? en mis redes sociales si es que no no se puede entonces va a depender ¿sí? si usted es visionario ¿verdad? si usted quiere hacer de su vida un negocio o de su emprendimiento o de su proyecto ya sea a nivel personal como le digo tenemos que invertir en nuestra propia página web o sitio web ya sea con una plantilla y también pueden hacer inversión como les digo ¿verdad? en este sitio ¿sí? entonces este sitio como le digo ahorita ya nos respondió la señorita voy a cerrar eso pero voy a abrir para hacerlo más práctico esto ¿verdad? ¿sí? vamos a abrir la aplicación para mostrarles ¿sí? entonces recuerden en ese punto que los negocios la parte digital las en Instagram Story va a depender de hasta donde se proyecte usted ¿sí? si usted se conforma con ingresos ingresos normales es muy recomendable pero si quiere mejorar todavía sus ingresos tiene que seguir aprendiendo seguir teniendo conocimiento especializado y nosotros pues la idea es esa que ustedes el día de mañana en un futuro puedan tener su propia página web y como como les digo así como lo requiera de verdad lo que es la la plataforma nos va a pedir que agreguemos enlaces ¿verdad? ¿sí? los enlaces nos ayudan a nosotros a hacer o que nos proyectemos de una manera más profesional ¿sí? como les digo hay personas que dicen no ¿para qué voy a invertir en una página web? yo estoy vendiendo pues la gente me sigue entonces hay personas que se cierran ¿sí? no miran las posibilidades las probabilidades las las otras opciones que da el comercio digital así como Instagram Story y por eso nosotros vamos a hacer conciencia vamos a hacer discernimiento para que esto se vea de la mejor manera ¿sí? me dices si miro mi pantalla ¿sí? sí ok estoy transmitiendo en tiempo real ¿sí? vale entonces si ustedes miran verdad esta es una emprendedora se la recomiendo Bill Manuñez está ahí verdad en las stories de por acá entonces yo quiero crear una Instagram story ¿sí? todo el curso verdad se ha enfocado verdad a crear conciencia a buscar las mejores estrategias ¿sí? entonces yo lo mantengo presionado miren mantengo presionado por acá ¿sí? y me carga este menú y ahí yo le doy agregar story ok entonces le doy por acá y vamos a elegir una imagen porque lo que quiero que veamos vamos a hacer un repaso de cómo agregar una historia ¿sí? me permiten que ando buscando una imagen que no encuentro una imagen por acá vaya entonces acá elegí la de una vejita miren se puede manipular miren los elementos miren es algo complicado decir no es que eso es solo para personas inteligentes que ya nacieron con un don especial no todos tienen capacidades y talentos ¿sí? solo que pocos se han dado cuenta entonces acá tenemos una avispita ¿sí? entonces yo lo que quiero es que las personas se inscriban por ejemplo a un curso de apicultura creo que se llama ¿sí? o un curso de crianza de abejas ¿sí? entonces yo como asesor comercial o ustedes o los compañeros o las compañeras que nos acompañan tienen que pensar ¿cómo hago que las personas asistan a ese curso de crear o cuidar abejas? ¿sí? entonces yo voy a hacer un formulario ¿sí? o voy a redireccionar a mi página web así como decíamos para que las personas entren a ese sitio web nos dejen sus datos entonces la ganancia de nosotros o de la empresa es que la información que captemos nos va a ayudar para vender ¿sí? para hacer campañas de correos masivos de marketing de promociones de seguimiento etcétera 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 ¿sí? entonces me voy por acá y como dice verde el manual verde ahorita no lo van a ver el manual verde le va a parcer una pantalla negra pero dice el manual por acá ¿sí? permítame vaya dice por acá el manual que añadir un enlace de SquayApp ¿sí? entonces el enlace ¿verdad? es es agregar una dirección ¿verdad? ¿sí? agregar una URL a la publicación pero eso es lo que aquí ahorita no sé si lo visualizo pero ¿sí? pero ya ya les proyecto por acá visualiza mi pantalla ahora ¿sí? sí ok bueno entonces lo que nos vamos a hacer para hacer un SquayApp algo así se pronuncia entonces acá ¿sí? ya hemos hecho esta pequeña demostración anteriormente pero la vamos a repetir con el propósito de que ustedes lo puedan hacer ¿sí? en un futuro o después de las clases o del curso ¿sí? entonces comenzamos ¿verdad? HTTP eso es como la dirección recuerde que para que no robe la información ¿verdad? las personas que son malintencionadas tiene que llevar la S ¿verdad? que es un certificado de seguridad CCL ¿sí? entonces ¿por qué ocupamos eso? porque evitamos que nos traqueen la información cuando me refiero a traquear es que alguien pueda estar capturando esos datos con un algoritmo malicioso y pues lo tenemos que cuidar ¿verdad? sin internet ¿sí? entonces siempre la recomendación es que lleve la parte del HTTPS ¿sí? entonces y acá pongo ¿verdad? triple W no es Jandelva ni Wisenberg triple W ponemos for que es el formulario de Google for punto Google for punto Google punto com y acá ¿verdad? ponemos la para el ejemplo ¿verdad? el el sitio ¿sí? entonces recuerden eso que siempre verifiquen que los sitios que ustedes comparten con sus seguidores clientes comunidades colaboradores empresas compañeros sean sitios que tengan la la S que es el CCL que es un certificado de seguridad de información ¿sí? entonces luego y pueden incluso ocupar un Google for que eso lo sacan ponen en Google ¿verdad? Gmail y ahí ¿verdad? ponen Drive después y ahí les va a aparecer toda la suite cómo hacer un enlace gratuito por ejemplo encuestas yo sé que algunos compañeros hacen encuestas y esto nos va a ayudar a hacer dinámicos y le damos listo ¿verdad? entonces si ustedes miran aquí agregué ¿verdad? ya el formulario ¿verdad? ¿sí? y acá falta algo importante ¿verdad? ¿sí? no falta vamos a ver por acá el manual se lo que no les va a salir a ustedes dice enlaces relevantes un enlace a un blog a un video algo que aporte valor a los seguidores a las tiendas etcétera etcétera entonces nos falta algo que se llama en marketing un CTA ¿sí? compañera Daisy se encuentra por ahí mire cuéntenos si usted quisiera vender miel de abeja ¿cómo hacemos un trigger? ¿qué palabra mencionamos para que la gente nos compre la miel? ¿qué palabra se imagina? este que es pura ajá pura 100% pura ok 100% pura ¿qué más? ¿otra palabra? esa es como una característica pero para una palabra para que nos compren ¿cuál podría ser? sería saludable vale vamos a poner ¿verdad? por acá vamos a poner GIF encuesta vamos a colocar un texto vamos a ver acá vamos a abrir los signos disfruta disfruta y disfruta la miel de abeja de Candelaria de las fronteras entonces este sería como un detonador disfruta la miel de abeja y ahí 100% puro y le voy a agregar esto que dice la compañera voy a acomodar la arquitectura de información, vamos a ver y aquí vamos a poner 100% 100% puro entonces por acá ahora los colores no me convencen los colores vamos a ver le convencen los colores compañera, se parece a su outfit no sí, pero como el fondo es como el color de las letras qué colores no le convence el negro no le convence vaya, entonces lo vamos a cambiar, vamos a buscar mira, vamos a buscar la tonalidad ahí, vea, el outfit vamos a ver cómo es como un café va sí café vamos a ver creo que hay verdad mira le parece no le gusta no se ve como muy vamos a cambiar las letras sí como un color más fuerte que lo del fondo aquí sí necesitamos como la guía no pega ese color vamos a buscar otro color no nos pega vamos a ver la compañera de diseño se encuentra por acá que nos ayude con una idea ajá le escuchamos compañera se encuentra Andrea Sofía hola nos podría colaborar compañera si ven ahorita estamos equilibrando colores ajá en qué crees que tenemos el error en los colores ahorita estamos adivinando los colores primero de que bueno según lo que yo supe en teoría del color fue que a veces el negro no es tan conveniente usarlo debido a que mancha el arte así que para mi recomendación y para que se viera mucho mejor sería en blanco la letra blanca ajá vamos a ver vamos a buscar el blanco vaya se entiende el force el force que sea mejor así con el con el quiero ver con la cosita como transparente por decirlo así ah ok transparente ahorita estamos ordenando los elementos ajá así sí así verdad sí y el guinipur es 100% puro o no vale en qué cree que estamos fallando ahorita o sea la idea es que ustedes interactuemos ¿sí? hago más chiquita la avispa la acerco más ¿qué cree que estamos fallando? ¿o qué cree que podemos mejorar? que no hay un equilibrio de semiótica correcto no hay equilibrio si ustedes miran esto sería como un error lanzarlo así ¿sí? compañera Claudia ¿por qué cree que sería un error? ahora ustedes son los maestros en la clase ustedes adelante escuchamos quizás porque bueno pero es la misma tipografía ¿verdad? no es diferente tipo de letra ajá pero ¿en qué cree que estamos? a mí me parece bien así pero igual no 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 sé mi opinión como que no pero creo que el color 100% pura tal vez el fondo de la letra ok va que no no cuaja vamos a ver ajá vamos a poner así mira mira el gran cambio ajá todo diferente ajá y falta movimiento vamos a ver y le vamos a poner quizás amarillito ¿sí? ahí va agarrando forma entonces estamos buscando un equilibrio de colores ¿verdad? y la imagen vea la vamos a acercar no la vamos a y voy a bajar un poquito acá y le vamos a agregar un sticker ¿qué sticker le gusta compañera? ¿qué cree que podemos agregar? ¿sí? uno de abejita también ajá abejita vamos a ver o puede ser como como ¿cómo se llama? uno que es interactivo que las personas pueden darle como like mire no me acuerdo ¿qué le parece bien? ¿vendemos o no venden? no sé no me convence no le convence vaya chido lo vamos a eliminar no le convence vamos a ver algo que le convence vamos a ver abejita me dijo vamos a ver si existe ahorita estamos probando y esto así no no existe vamos a ver ¿cuál le convence? Garfield Hello Kitty la la vaca Lola no no es la ¿cómo se llama? la ranita en la rana ajá estaba hablando la vaca Lola ajá ¿cuál? ¿cuál? ninguno ninguno ah el emoji de los tal vez de los corazones no sé tal vez como sí pero aquí dice happy birthday vamos a ver ah bueno vamos a ver es que solo es la señorita que pusimos que era el que se se parece o este mire es como no sé qué vea ah este es una abeja mire ya vio ah ese sí sí parece ponchín vea la 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 va bien entonces si usted mira eso ya le agrega como no se mira así o a todo sin sabor sino que ya le aprecia sí mire ya era una abejita adelante compañera Gloria díganos que podemos mejorar en esta publicación con enlaces de Swayab desde mi punto de vista lo que nosotros queremos es venderle al cliente nuestro producto correcto entonces el ponerle mucho este sticker o algo a nuestra publicación o sea se pierde en sí lo que nosotros queremos vender ok igual este con la imagen es de buscar mejor una imagen que abarque completamente lo que es la eh la medida de la de la de la de la publicación de Instagram sí este y a lo mejor tal vez mostrar el producto que queremos vender correcto entonces vaya le agradecemos ahí su aporte recuerden esto que al principio pues no importa si nos equivocamos pero la intención es que si ya si miran ahorita pues ahorita la imagen o sea la idea es saturar muchos elementos la imagen sí pero lo importante verdad es que las personas verdad nos den click en ese enlace sí eso es lo más importante pero entonces el enlace pues como le digo acá tenemos que buscar un equilibrio de elementos sí para que no se mire como saturado y al principio como le digo uno se puede equivocar en edición sí se puede equivocar pero poco a poco va a ir si ustedes miran algo así así ya se mira como más más equilibrado los elementos sí lo que por acá sí y recuerden que nosotros también tenemos que transmitir una emoción verdad un sentimiento sí para que las personas verdad digan ah guau súper sí y ahí pues la letra la amarilla no mucho pero la blanca es la que se mira más y vamos a ver si agregamos una canción verdad vamos a ver vamos a música vamos a ver una canción que esté chiva vean vamos a ver una canción de peso pluma ver eso no 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 gusta esta canción verdad ahí pues les pusimos una canción verdad no sé si se escuchan pero igual la vamos a compartir entonces ahí se está cargando la publicación y si ustedes visualizan verdad esperamos un momento y ahí se tiene que cargar sí pero la intención es esa que ustedes miren que los enlaces ustedes los personalizan sí ustedes los pueden le pueden dar por ejemplo puede ser un enlace de whatsapp puede ser un enlace de instagram un enlace de una página web que es lo más recomendable puede ser un enlace de otra red social o un formulario de google form entonces y va a depender de cada quien sí voy a dejar de proyectar porque quiero explicarle otros fundamentos técnicos para que aprovechemos sí la clase sí entonces ahorita permítame bueno y vengo acá verdad sí entonces me confirma visualiza mi pantalla sí afirmativo ok entonces como yo les menciono verdad la estrategia de los enlaces dependiendo su nivel de maduración de su proyecto su ciclo evolutivo va a ir requiriendo cosas más complejas o enlaces entonces yo por ejemplo ya ya he hecho campaña de marketing con haciendo el linkeo le llamamos nosotros haciendo el hipervínculo o el enlazamiento a un sitio web a una página y vieran que se siente súper chivo porque uno piensa o se limita a veces nosotros a veces tenemos bloqueos verdad bloqueos mentales bloqueos lagunas de comprensión o sea nos sentimos confundidos vea tanto conocimiento por dónde comienzo y se hace un curso hace lo otro pero hay cosas que nosotros las vamos ordenando sí entonces en ese orden de ideas nosotros recomendamos que tengan una página web hagan una inversión de una página web ya sea paguen ya sea un diseñador o un freelance y como les digo a mayor riesgo mayor mayores resultados sí entonces si usted invierte 200 dólares en mandar a hacer la página web con una plantilla del sitio que les enseñé como temiwagon o templatemo.com usted tiene una oportunidad que no tiene el resto de las personas ¿por qué? porque usted ya está entrando a comercio digital ¿sí? y hacer comercio digital es rentable sí pero lleva su ratito para aprender ¿verdad? no les digo que hay algo que a la noche o la mañana dicen mira profe ya voy a vender a mil personas no va poco a poco escalando el canal ¿a qué me refiero? que el día de mañana usted puede vender con un formulario de Google una página web pero va a ir poco a poco ¿sí? la gente le va a ir preguntando de 5 en 5 10 20 30 y de repente va a tener un o sea va a tener un montón de clientes ¿sí? y eso es lo que se requiere que ustedes pues se comprometan con su futuro se comprometan con ustedes mismos y como les digo muchos de los compañeros que están acá estoy más que seguro que ya venden productos y nosotros somos solo un medio de inspiración solo somos un medio catalizador para que ese negocio se dé ¿sí? y hasta acá pues como les menciono ¿verdad? acá habla de los vínculos relevantes dice la historia dice per se de verdad relación con el enlace entonces esto como el día llena práctica ustedes se van a dar cuenta voy a agregar dos enlaces ¿sí? entonces algunas personas por ejemplo dicen no yo no voy a vender ¿sí? su propósito es informar informar educar hacer una noticia pero la ganancia de esas personas de esas marcas digitales de esos embajadores digitales de comunicación es que cuando los contrata una empresa dice vaya yo o sea que hacer una publicidad conmigo vale tres mil dólares dos mil dólares solo porque te haga un video su voz entonces su marca ya subió de nivel pero es porque ya tiene un nombre hecho ¿verdad? no un nombre escrito en cuadernos sino que ya tiene un nombre ya bien sólido en el mercado digital y esto pues como les digo ustedes se van a quitar el miedo ¿sí? hagan experimento yo les digo hagan sus propias hipótesis ¿sí? ustedes pueden ponerse a vender prueben ¿sí? estoy vendiendo por ejemplo esta bicicleta y quiero tanto y a toda prueba ¿verdad? y contacto aquí está la fotografía el enlace aquí está el número de whatsapp entonces yo me recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve vendiendo fue mundoanuncios.com pero hace un montón de años cuando ni había existido existía todavía facebook ¿sí? entonces y como comenzaba entonces me recuerdo que nosotros pues o sea hacíamos negocios pero casi que a la brava pero ahora ahora es más fácil ¿sí? ahora tienen ustedes los canales los grupos de whatsapp tienen también los grupos de instagram tienen las comunidades de teleron antes existía solo hi-fi solo myspace y ahora ustedes tienen una infinidad de oportunidades ¿sí? entonces entonces como les decía verdad los enlaces de swipe son son redireccionamientos entonces es como si va de una puerta de su cuarto principal o desvía la sala ¿sí? algo así entonces eso es una estrategia que ocupan la mayoría de marcas por ejemplo hace poco me estaba dando cuenta que ya venden el kit de internet de ese internet que es potente que es de un gran empresario verdad estadounidense y ya lo están vendiendo acá en El Salvador ya no lo tienen que mandar a comprar a través de en línea sino que hay un proveedor que está en Metro Centro y ya lo distribuye entonces digo yo wow entonces lo que hacen ellos es que ponen un enlace ¿quieres reservar el internet más rápido sin cables y sin fallas? aquí regístrate en este enlace y reserva tu cupo como queriendo decir se van a acabar los paquetes pero nosotros te vamos a guardar cupo entonces eso también una planificación de la parte digital de marketing ¿ok? compañera Daisy ¿qué cree que es lo más fácil para implementar estas soluciones en la estrategia de venta en las Instagram Stories ¿sí? ¿cómo sintió la clase con esto? me gustó mucho porque nos está dando como una dirección de lo que podemos comenzar a hacer en cuanto a lo a la implementación de la página web y pues nos ayuda también porque este podemos quitarnos el miedo a aprender algo nuevo a pensar que lo que estamos queriendo hacer lo vamos a hacer de una manera este correcta y también este nos ayuda para poder este avanzar e incursionar en en la ¿cómo se llama? en Instagram Instagram Stories Instagram Stories también en el mundo digital ok compañera le agradecemos ahí su aporte Claudia Ivania Salazar cuente mi compañera lo vio complicado cree que esto lo puede implementar a futuro ¿verdad? como una estrategia sí sí se puede implementar siempre y cuando tengamos la página web y así como dice el link es bastante importante porque también en la página web podemos tener como catálogos de nuestros productos si si vendemos diferentes cosas ¿verdad? o por lo menos tener como la idea de las cosas que se realizan en el emprendimiento entonces y esa es una manera bastante sencilla de promocionarlo en Instagram para que la gente de una vez vea todo ese catálogo que tenemos con ese swipe up ok entonces es importante eso ¿verdad? que ustedes miren esto como una oportunidad no es algo tan difícil pero sí lleva su enfoque compañera Andrea Sofía Castro ¿cómo cree que se le puede sacar provecho este conocimiento? yo ya les di un camino de mucho ¿verdad? para que puedan hacer dinero con la parte de las Instagram stories ocupando o diseñando su propio sistema de monetización o una página web o landing page buenas noches con respecto a las Instagram stories de cómo le podemos sacar provecho sí a los enlaces correcto bueno según lo que también se puede hacer con Instagram cuando ya se tiene como el Instagram emprendedor o de cuenta así de uso comercial es que pueden pagar la publicidad para cuando le dan el swipe up aparezca la publicidad de Insta en las historias y ya también sea un enlace directo de hecho yo así fue como ingresé al curso de inglés corporativo porque lo vi haciendo una publicidad de swipe up que habían puesto este cómo se llama al pagar la publicidad de Instagram story y aparte que el contenido de la publicidad en cómo se mostraba era bastante llamativa y también este se pueden poner como un carrete de historias para que las personas conozcan de qué se trata y tengan un poco más de interés al saber de qué de qué es lo que va a como valga la redundancia a tratar y lo que se puede aprender ok entonces como les digo imagínense ella sí descubrió verdad la compañera pues el curso y como les digo es un nuevo método una nueva estrategia y ustedes pues le pueden sacar provecho sí yo siempre les digo pues estudien vivan su propia experiencia que nadie se lo cuente y esto pues como les digo cada uno de nosotros pues va a hacer ese esfuerzo sí y la idea es como inspirarlo darles un camino verdad opciones darle varias variables elementos factores para que ustedes digan hacer marketing en Instagram story no es complicado pero lleva su ratito de planificación lleva su inversión mínima también para que ustedes el día de mañana digan sí estoy vendiendo aquí en Santa Tecla estoy vendiendo en Antigua en Apopa allá en Zacatecoluca ya tengo el comercio bien afinado y la idea es esa sí que ustedes no miren esto como es que el profe no está hablando de suposiciones no si yo les digo yo vendía las páginas web en aquel entonces cuando valía una página web 600 dólares yo me recuerdo que teníamos unos clientes en la Miramonte 600 dólares nos pagaron por una página web y ahora están a 80 dólares 50 dólares un diseño entonces les digo yo uff ahorita ya el mercado cambió pero ustedes saquenle provecho a ese conocimiento especializado así que nos vemos primeramente lo que es hasta el lunes tengo entendido según la indicación que nos brindaban ahí los compañeros del centro de formación pero igual estén pendientes ahí al grupo y pues hasta acá llegamos y les esperamos en la próxima y la última clase así que pasen una bonita noche y bendiciones nos vemos hasta la próxima muchas gracias feliz noche muchas gracias feliz noche buenas noches adiós